La Organización Mundial de la Salud estableció el 28 de julio como el Día Mundial de la Hepatitis, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre medidas preventivas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, celebró la fecha con la plática Prevención de Hepatitis, dirigida a personal médico y limpieza del Hospital General, con el propósito de dar a conocer los cinco grupos infecciosos A, B, C, D y E de la hepatitis viral, así como los riesgos. En los últimos años se ha visto que también el compartir inhalantes, en el caso de aquellos que usan drogas inhaladas, el contacto sexual es más predominante en la B, lo mismo que la transmisión de madre a hijo, una madre portadora de virus B y finalmente todo lo que conlleve que una sangre contaminada pueda estar en contacto del usuario enfermo a un familiar. Como una estrategia de prevención, el personal médico realiza tamizaje a la población derechohabiente, enfermeras, médicos y personal que están en contacto con material quirúrgico, ya que la hepatitis es denominada como una enfermedad silenciosa. El paciente no tiene signos como los signos que vemos en las hepatitis, que son sin secuelas como ponerse amarillo, la orina amarilla, la fatiga, todo esto. Las hepatitis crónicas lamentablemente lo único que dan es fatiga. Y el grupo de personas más afectados son la población económicamente activa, tanto hombres como mujeres, entre los 40, los 60, los 65 años, que muchas veces lo achacan a su propia carga de trabajo. Entonces, si yo tengo algún antecedente como factor de riesgo y me siento inusualmente fatigado, soy candidato a que se me realice la prueba de detección. El desconocimiento de esta enfermedad es un factor que impide el tratamiento oportuno y ocasiona complicaciones severas. Por ello, es importante acudir al médico para un diagnóstico temprano. Ya iniciando el tratamiento, nos explican el porqué de que surge esta situación en nuestro organismo, esta enfermedad, y nos empiezan a dar tratamiento. El tratamiento es largo, es difícil, porque son muchos síntomas los que se presentan. Sí, por ejemplo, agotamiento total en el cuerpo, cambios, tanto en la alimentación como tu vida totalmente cambia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 1.4 millones de personas fallecen al año a causa de la hepatitis. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.